Dibú Huchunka, Jesús Cruz Chauanyungan Jesús caillapan milagro conan ruanganguan musiatzinach liapan runata que Dios patzurin canganta Pero tzai judiukuna pamandakohoninkuna pasai parrabiesekayanach Paikuna huanyotzipa y arpaianach Tzai mi Señor Jesús nergan amigun kunata Que nogame necesario wanyuna y Espíritu Santuta mandamunapach Tzai manera llam kargan huarmi papis olgo papis Dios man huitikuanampach Judas Señor Jesucristupa seguidurnin caikarnin traicionargan Paikuna rantikura gan Señor Jesús ta judiukuna ta Tzai mi judiukuna shamoikurnin Señor Jesús ta achkuskir apayara gan Tzai nam Pedro huakinkah amigun kunata qashpirai aywayara gan Tzai mi mandakoh judiukuna pa runankuna tzai rabiesga runakuna man na ima prueba tatariaran tu Señor Jesús chau Pero judiukuna haya pa gaya kachayaran kaino nirnin Crucificali crucificali ni argan Tzai mi tzai judiukuna Señor Jesús ta huanyuzkati argan Diosi ayapa tzorinta Tzai mi ishka criminal runakunapes Señor Jesús ta huanyuzkati argan Kulpan kunapita Jesús sacrificaran bidanta hasta huanyuiniak nogantzik raiko Dibujo chunkahuk María y Jesús sepultura rurinchu Señor Jesús ta cuerpun guanyushena sepultura chau churaraikan Ya ikuna rurinmanxin hatun karayrumita churayana Kinsa diana Señor Jesús pa cuerpun sepultura chau kai kaptinshi ayuanag María Magdalena sepultura man rikahanin María Magdalena chai korninshi tarinag zai hatun rumi pungu chau churayangan witiishatana cleaningimanaеж ministra chuhar chi kodiak may Mangdalena chuan churu napasinshi tarinag zai mitont shab protestant P singa k Mussich batter pan Utd kamaşin babladjik natung Dibu k�나u ha Bugai Kanshin par vaulti sepultura man P singa kazi lyukровita chukai kudiak determined kwenip remi pungu ch civicvad Dibujo chung salamanhi k微co azang ni j !!! guardarang zai hatun rumi pungu chau chau chung Ya ikuna sabajuarrang si Parangノ tzai madu mo crepun reza chau chung Gracias por ver el video. Jesús nina, ayuai amigo kunata uillai, no ga kawaikan gata. Uanyui, mana poe dinasto señor Jesústa, que edatzita ni tzararaita, porque pai, diospa, tzurin kaptin. Dibujo chunka iskai, Jesús yuripun, amigo kunata. Manara, si elupa, señor Jesús cutikurnin, huk milagro mazda ruanax. Huk pagatxe, señor Jesús pa amigun kunna peskai kayaanax, pero ni huk tamana peskayaanaxu. Tzai neshi, patza waraskiptin, huk runa yurikaskin, tzai peskayanan mar kuchunchaun. Tzai si tzai runa nin ninak peskador kunata, tzai man hitaiai maaya ikikunata, maizika peskado ta peskayamun naikipa. Tzai si amigun kunaga, kuintatakokuski anak, ke señor Jesús kanganta. Tzai si, tzai liapan peskado peskayan ganta, apayamun naak, mar kuchungman. Señor Jesús ga, pere parashanak anak, miku yanan paghliapan amigun kunaban junto. Tzai pita amiguskiar naga, amigun kunata parlapanak. Pedru ga, huianak, señor Jesús ta, apayanganta. Peru kananga, señor Jesús ga, pedru ta ganinak. Sigi mai. Señor Jesús, pedru ta ninak, kai liapan runatak kuidanki. Ia chatsinampak, señor Jesús pa kahta. Señor Jesús ga munan, ki liapan runa, huiananta tzai milagru ruanganta. Litaiman huianning liapan, kriyanampak, señor Jesús man. Paiman, paita si gyananta, yasi, chaskianampak, mananun ka usakai, kawai biidata. Ia chatsinampak. kawai biidata. Pag.